Fue presentado ante los medios de comunicación el primer duatlón internacional Chiapas 2016 que se realizará el próximo 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas. Como parte de su preparación rumbo a la fase regional de Olimpiada Nacional 2016, la selección chiapaneca de taekwondo viajó a Puebla donde participará en la Copa Challenger 2016. Daniel Travieso Pérez se convirtió en el nuevo campeón supermosca del estado al derrotar por decisión unánime a Luis Panterita Mandujano en la arena de box y lucha de San Cristóbal. En la Copa de Fútbol Cancún-Caribe 2016, Tuxla FC consigue el subcampeonato al tener peor diferencia que el campeón Monterrey en el goleo. Ambos equipos sumaron la misma cantidad de puntos, pero en anotaciones los regiomontanos marcaron diferencia. Leyendas del Club América sostendrán un partido de exhibición en el Estadio Municipal de San Cristóbal de las Casas ante el conjunto de Guadalupe de la categoría Veteranos. Llegarán jugadores como Sague, Reinaldo Navia, Fabián Stey, entre otros. La National Hockey League podría arribar a la Ciudad de México con dos encuentros la próxima temporada. Los Sharks de San José y los Penguins de Pittsburgh serían la opción. A ifiers de San José y los San Luis Gracias.